Hola a todos, aquí Gia Force. Bienvenidos a mi novena y espero que no última reseña. Hoy os traigo Aldono Acero, una épica tragedia de ciencia ficción producto de la mente trastornada de Genuro Bucci. Como siempre, intentaré evitar spoilers en la medida de lo posible. Nuestra historia comienza en 1972. Con el descubrimiento de un portal espacial en la luna, la humanidad empieza a colonizar Marte. Allí encuentran el Aldono Acero, una antigua tecnología que desafiaba las leyes de la física. Los colonos se hicieron con el control de esta tecnología y finalmente acabaron por independizarse de la Tierra, creando así el llamado Imperio de Vers. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que Marte es mucho más hostil de lo que parecía en un principio. A pesar de contar con el poderoso Aldono Acero, todos sus intentos por terraformar el planeta fracasaban. La gente se moría de hambre y el pueblo estaba al borde de la rebelión. Entonces el segundo emperador de Vers decidió cambiar de estrategia. Si Vers no podía generar sus propios recursos, los tomaría de la Tierra. Y así Vers empezó su invasión a gran escala a la Tierra. Los caballeros orbitales azotaron al planeta con sus poderosos catafractos, mientras que los terrícolas tan solo podían observar con desesperación, como sus primitivas armas caían ante el poderoso Aldono Acero. No obstante, en un irónico giro de los acontecimientos, el portal que comunicaba la Luna y Marte se sobrecargó y explotó. Una lluvia de asteroides cayó sobre el planeta diezmando las fuerzas de ambos bandos. Pero la peor parte se la caparilla llevando Vers, que ahora había quedado aislado de Marte sin posibilidad de volver. Es en este punto donde empieza la historia de Aldono Acero. Año 2014. Han pasado quince años desde aquel evento. La paz entre la Tierra y Vers se ha restablecido, pero siguen habiendo tensiones. En un acto de buena voluntad, la princesa Shailum Vers a Lusia viaja a la Tierra para espalizar las relaciones entre ambos bandos. Sin embargo, un grupo rebelde de caballeros orbitales decide aprovechar esta oportunidad para revivar las llamas del conflicto. Escenifican un atentado terrorista que acaba matando a la princesa durante su desfile de bienvenida. Lógicamente esto no le hace demasiada gracia al emperador de Vers, quien culpa a los terrícolas de la muerte de su nieta. Y así empieza una nueva ofensiva contra la Tierra. Muy bien, pues pasemos a los temas técnicos. La animación corre a cargo de A1 Pictures. Un estudio de… cuestionable reputación que, dependiendo de la iniciación de los planetas, te pueden sacar una obra maestra, un bodrio intragable o… lo que quiera que sea esto. En lo que respecta a esta serie, está claro que no repararon en gastos. Aldono Acero fue un proyecto terriblemente ambicioso que contaba con grandes genios de la industria, como el director Eiya Oki y el compositor Hiroyuki Sawano. El producto final es inmejorable. La animación es estupenda, la coreografía de las batallas es impecable, el CGI es excelente y la música es… sublime. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, empecemos por el principio. Aldono Acero cuenta con dos protagonistas con dos puntos de vista completamente diferentes. El primero de ellos es Kaisuka Inaho, un estudiante de instituto que vivía felizmente en Ciudad Genérica cuando, de repente, esta es atacada por terroristas. De manera milagrosa, Inaho consigue escapar de la masacre y acaba uniéndose a una banda de inadaptados que, casualmente, posee el único medio capaz de hacer frente a los marcianos. Por lo demás, se trata del clásico protagonista que es absolutamente perfecto en todo lo que hace. Sus habilidades de pilotaje desafían toda lógica, es un genio estratega, tiene un miembro descomunal y un plotarmo que ofendería al mismísimo Kirai Yamato. Además, es un personaje completamente plano sin ningún tipo de personalidad, ilusión, trauma o… lo que sea. Por ejemplo, aquí tenemos a Inaho durante el susodicho ataque terrorista, aquí después de ver morir a su amigo de forma horrible y aquí diciéndole a su novia que está gorda. Francamente, no sabría decir si en algún momento tuvieron intención de hacer… algo con él, o simplemente se rindieron y decidieron tirar de la fórmula a Kirito que también les había funcionado en el pasado. En el lado opuesto tenemos a Slane Troyard. Slane es un personaje emocional, inseguro y manipulable. Eso no quita que sea un piloto tan bueno como Inaho, pero estos defectos le dan a Slane un punto de humanidad que él no tiene. Slane es un terrícola que vive en Berz. Su padre era un importante científico que se dedicaba a estudiar el Aldonoa. Los marcianos lo respetaban por su investigación, pero este respeto no se extendía al propio Slane. Así que cuando el doctor Troyard murió, el chico se convirtió en un maldito varia. Un ser repudiado y maltratado por todos los nobles marcianos. ¿Todos? A excepción de la princesa Seilu. A causa de esto, Slane desarrolla sentimientos hacia la chica. Una extraña mezcla entre lealtad, afecto y amor no correspondido. O quizás sí que era correspondido. Pero Slane estaba demasiado ocupado regocijándose en sus complejos como para hacer algo al respecto. Más adelante, estos sentimientos acabarían degradando en una paranoia enfermiza y una obsesión por proteger a Seilu de todos y de todo, cueste lo que cueste. En cuanto al resto de los personajes, la verdad es que no hay mucho donde rascar. Tenemos a la panda de inadaptados del Deucalion, cuya única función es la de recordarnos lo grande que es Inaho comparado con el resto de los mortales. Y luego están los nobles de Verge, que básicamente son personajes objetivamente malvados. De vez en cuando surge un intento de subtrama, pero en la mayoría de los casos no se explota lo suficiente o directamente no se vuelve a mencionar más. Por ejemplo, mi verdadero nombre es Darzana Humerrey. Soy la hermana del tío ese que mataste hace 15 años. No volveré a mencionarlo en la historia, pero la que me hace parecer más interesante. ¡Ay, vaya! Inaho y Rayette están conspirando con ese noble marciano. Debería hacer algo al respecto, pero estoy demasiado ocupada intentando mantener mis enormes pechos en este uniforme tan ceñido. Pero bueno, mejor dejamos el tema que si no podría estar aquí todo el día. Es evidente que Aldonoe pretendía hacerle la competencia a Gundam, pero el caso es que no aporta nada nuevo a la ecuación. En esencia es la misma historia de Ernoids contra Spainoids que tantas veces hemos visto ya. La verdad es que tratándose de una obra de Uroguchi esperaba algo mejor. Una deconstrucción del género con un sorprendente giro de trama al final que te hace cuestionar tus principios morales. Y sí, no voy a negar que el final de la serie es… sorprendente, pero no en el buen sentido de la palabra. Siendo justos, aunque es cierto que Uroguchi es el creador de esta serie, tan solo escribió los tres primeros episodios. La persona que retomó el guión consiguió mantener más o menos el tipo hasta el final de la primera temporada, pero para cuando le tocó hacer la segunda, no tuvo tanta suerte. Esta serie padece lo que se conoce como el Síndrome de Sid Destiny. Su segunda parte es horrible. Eres perfectamente consciente de ello, pero a causa del tiempo que llevas invertido en esta serie no quieres darte cuenta. Tal vez tienes la mala esperanza de que en algún momento la serie acabará repuntando a su antigua gloria. Pero llega el final, y no es así. Todo el potencial, todos los logros que pudiera haber tenido la serie de repente se desvanecen. Te sientes insultado, traicionado, estafado, y entonces acabas aceptando de que la primera parte no era tan buena como la recordabas. En resumen, ¿es mal al 2 a 0? No. Tan solo es… mediocre. Otro anuncio de 23 minutos cuyo único objetivo es el de venderte figuritas y fundas de almohada. No puedo reprocharle eso, ya que en esencia eso es lo que pretenden todas las series de super robots, pero el problema es que pudo haber sido mucho más. Aldonoa 0 es una serie muy buena. Demasiado buena como para haber fracasado de esta manera. Y a pesar de que su apartado técnico es inmejorable, todo esto ha acabado siendo eclipsado por unos personajes sin carisma, un guión de anuncios de cereales y un lore de cartón-tiedra. Por cierto, hay una cosa que me escama. Se supone que el derecho de activación de la Aldonoa se transfiere mediante contacto oral. ¿Significa eso que el emperador Ray Regalia ha tenido que… Muchas gracias por haber escuchado mis divagaciones hasta el final. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para ser los primeros en ver el siguiente. He recibido varias quejas acerca de que mis reseñas son algo aburridas, así que en esta ocasión he intentado hacer algo un poco más… visceral. Si tenéis algún comentario, crítica o recomendación de una serie para posterior reseña, podéis dejármela aquí abajo. Si todo va bien, la siguiente reseña que pienso hacer es la de Gundam 00. Pero hasta entonces, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y hasta la próxima. Se despide, Giaforce. ¡Hasta otra!